Bueno, los ejercicios reales que hicimos en el poli me sirvieron mucho para sentirme cómodo en un set de verdad, porque no son tan diferentes que los sets en el poli, son prácticamente la misma cosa. Encontré este camino de director por el poli, entramos como al énfasis de cine y ya ahí habíamos que hacer cortos y todo eso y pues entré a este cargo. Me llamo Sebastián Harper, estudié medios audiovisuales en el poli, soy colombo estadounidense y gané el proyecto 48 en el 2021. Teníamos que concursar internacionalmente en Washington, entonces fuimos al poli y les preguntamos si nos podían ayudar financieramente para ir hacia este festival y nos dijeron que sí que una, que nos apoyaban y que podíamos ir a representar a Colombia y al poli en este festival y eso fue una experiencia que gracias al poli pudimos vivir. Somos diferentes, somos poli.